Hoy en OnSalus te vamos a explicar qué puede suceder si te tomas la pastilla del día siguiente dos veces. La píldora del día después es un método anticonceptivo de uso ocasional diseñado para prevenir un embarazo después de una relación sexual sin protección o si el método anticonceptivo utilizado ha fallado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su uso debe ser ocasional y no debe reemplazar otros métodos anticonceptivos regulares. Pero, ¿qué sucede si se toma la pastilla del día siguiente dos veces seguidas? Aquí te explicaremos los posibles efectos y consideraciones. ¿Qué es la pastilla del día siguiente? La pastilla del día siguiente es un medicamento que contiene una alta dosis de hormonas, generalmente levonorgestrel y ulipristal acetato. Estas hormonas funcionan al prevenir o retrasar la ovulación, dificultar la fertilización del óvulo o impedir la implantación del óvulo fecundado en el útero. Debe tomarse lo más pronto posible después de la relación sexual sin protección, preferiblemente dentro de las primeras 72 horas, aunque su eficacia disminuye con el tiempo. ¿Qué sucede si se toma dos veces seguidas? Tomar la pastilla del día siguiente dos veces seguidas en un corto periodo no es una práctica recomendada. A continuación se describen los posibles efectos y consideraciones. Efectos secundarios. La pastilla del día siguiente puede causar efectos secundarios como náuseas, vómitos, dolor abdominal y cambios en el ciclo menstrual. Tomarla dos veces seguidas aumenta la probabilidad de experimentar estos efectos. Mayor riesgo de efectos adversos. El uso excesivo de la pastilla del día siguiente no es seguro y puede aumentar el riesgo de efectos adversos, incluyendo desequilibrios hormonales, irregularidades menstruales y otros problemas de salud a largo plazo. Menor eficacia. La pastilla del día siguiente es menos efectiva si se toma de manera repetida en un corto periodo. En lugar de proporcionar una protección continua, su uso debe limitarse a situaciones de emergencia. Necesidad de un método anticonceptivo regular. La pastilla del día siguiente no es un método anticonceptivo regular y no previene embarazos a largo plazo. Es importante considerar métodos anticonceptivos más fiables y consistentes para evitar embarazos no deseados. Consulta médica. Si has tomado la pastilla del día siguiente dos veces seguidas y tienes preocupaciones o experimentas efectos secundarios graves, es recomendable que busques atención médica. Un profesional de la salud podrá brindarte orientación y evaluación adecuada. La pastilla del día siguiente es un recurso de emergencia que puede prevenir un embarazo si se usa de manera adecuada y ocasional. Sin embargo, tomarla dos veces seguidas no es aconsejable debido a los efectos secundarios, la disminución de su eficacia y los riesgos asociados. En lugar de depender de este método en exceso, es importante considerar métodos anticonceptivos regulares y hablar con un profesional de la salud para recibir orientación sobre la anticoncepción y la planificación familiar. Y hasta aquí este vídeo de qué puede suceder si tomas la píldora del día siguiente dos veces. Si quieres seguir aprendiendo sobre problemas íntimos y sexuales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Déjanos un like y escríbenos tus dudas o sugerencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima!